¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos e iniciamos esto que es Black to Rock dentro de este viernes fin de semana, uno más de este mes de mayo, en donde les tendremos muy buena información el día de hoy sobre otro de los eventos, sobre otro de los festivales que se estarán realizando próximamente. Así es que no se muevan de su lugar, pónganse cómodos que aquí iniciamos Black to Rock. Así es señores, hoy iniciamos con otro de los programas, otro de los festivales que están próximos a realizarse dentro de este mismo mes de mayo y por supuesto, antes de entrar de lleno con la información, les recuerdo, suscríbanse a nuestro canal en YouTube que es Garco Producciones y en Facebook también nos encuentran como Black to Rock, suscríbanse, denle like y activen las notificaciones para que conozcan de la información que aquí semana a semana les vamos dando a conocer, como el Festival Cultural Vive Rock La Bolsa que se realizará el 26 de mayo en San Juan, Ciclal, Tepec, Zumpango, Estado de México a partir de las 12 del día, con un cartel bastante nutrido dentro de estos 18 años en los que pretende dejar huella y que sea inolvidable, así que vayan adquiriendo su acceso que la preventa hasta el 25 está en 90 varitos, mientras que el día del evento estará en 110. Por otro lado, dentro de lo que es la información de las bandas, pues les comento que el 26 de mayo estará en este evento en el Estado de México, bandas como Hornets y Dead Craft, estos últimos precisamente de Zumpango que ya han comenzado a presentar su primer álbum de larga duración en diversos eventos, el cual lleva por título infernal y contiene 11 canciones llenas de agresividad, que seguramente parte de ellas estarán sonando dentro de la Bolsa 2019. Otra de las bandas son Golpe Itajo, es la escena independiente originaria de la agrícola oriental que nace en diciembre del 2014, haciendo alusión en su nombre al símbolo histórico del martillo y la hoz, ya que este representó la unidad de los obreros y los campesinos para luchar codo a codo por un bien común, mediante su música comparten sus perspectivas y formas de ver la vida, contar sus alegrías, cantar satíricamente al amor y al desamor y denunciar las injusticias. Otra de las bandas que estará presente en este festival son The Stones, pero a continuación les hablaremos de Cantina Calavera, otra banda de ska que cuenta con un EP y ya se han presentado en distintos espacios de la ciudad, y el Estado de México, Morelos, Tlaxcala y León, entre otros, compartiendo escenario con grandes bandas como Aragán y Compañía, Inspector, la indestructible Royal Club y muchísimas más, así que no se los pierdan el próximo 26 de mayo en el Festival Cultural Viverrock La Bolsa. Otro de los que estarán también presentes son Larva, van a iniciar en el 2000, que a lo largo de su trayectoria se han hecho de 6 álbumes de estudio, 20 videoclips, 13 EP's participando en festivales como el Head & Heaven, Force of West, varias giras alrededor de la República, premios IMAX, Kalani y Fire Awards a Mejor Banda y Mejor Álbum Metal. En abril pasado lanzaron su último video con el cual están despidiendo la promoción y gira de su más reciente material, Trágicos Cuentos de Amor, por lo que vendrá una nueva etapa para la banda y por supuesto, de acuerdo a lo que comentan, pronto habrá nuevo álbum para todos sus seguidores. FELINOS RADIO Chéquenlos durante su directo en este Festival Cultural Viverrock La Bolsa 2019 en Zumpango, Estado de México, el próximo 26 de mayo. En otra más de las bandas, Stan y Fun y Fa, bandas surgieron en el 2015 bajo el cobijo del ska-punk, interpretando temas para todo público y expresando el mundo real a través de la perspectiva de sus integrantes. Viviana Martínez en la batería, Laura y Ramón en el bajo, Rockerín Suri en la guitarra, Carlos Santamaría en la trompeta, Mario Zamullo en la voz y Yair Hernández. La manifestación, los medios de comunicación, ja, ja, están controlados. Otros que estarán en este festival el 26 de mayo son la banda de punk llamada Caos, originarios de Teoloyuca en Estado de México y que aseguran darán un gran show, aunque por otro lado tenemos a Twin Monsters, provenientes de Catepec Morelos, iniciados desde el 2009, logrando incorporar las influencias sonoras de cada uno de sus integrantes bajo la fusión musical surf-western-instrumental. Asimismo se presentará Sacro Banda de Metal, fundada en el 2005, también que participará en este gran festival en conjunto de Yamin Yali, agrupación que nace en 2017 adoptando las influencias del reggae y el ska, bajo el cual dan a conocer las ideas e inquietudes de sus integrantes. Asimismo se estará presentando Kim Dong Rege, que en este año cumplieron sus primeros tres años de girar alrededor de la música y en la que continúan resistiendo de manera independiente, pero con el mismo gran entusiasmo con el que iniciaron con el fin de darse a conocer en toda la República Mexicana. Continuamos mencionándoles que la banda llamada Los Monstruos, así como Neo Grises, proyecto retro futurista de Rockabilly, también forman parte de este cartel de estos 18 años del Festival Vive Rock La Bolsa, pero les dejaremos algo del grup metal mexicano de Cabrón, directamente desde Cuauhti, Planiscal y quienes cuentan con un álbum y seguramente armarán Cabrón el ambiente el próximo 26 de mayo. Dixon, banda chilena formada en el 2004 y radicada actualmente en México, con riffs rockeros, bajos puntantes, batería con carácter fuerte y danzante, saxofón acentuado y melódico que caracterizan el feel rock del Dixon, son parte de este cartel y recientemente estrenaron su nuevo single titulado Cuervo, el cual pueden escucharlo a través de sus diferentes redes sociodigitales. Otra más de las bandas es Death Legacy, banda de metalcore de Ciudad de México, con un sonido influenciado en diversas corrientes y estilos del metal. Cuentan con un material discográfico de nombre Transcendence, han compartido el escenario con bandas como Anima Tempo, Pagano, Obesity y Verde Amanecer, entre otras, y sin duda ofrecerán uno de los mejores sets del festival el próximo 26 de mayo, así es que no se los deben de perder. Por otro lado está Pino's Roads, banda mexicana de reggae que rinde tributo a todas aquellas canciones inmortales del género que se presentará este 26 de mayo en Zompango, Estado de México, al igual que La Venganza de Punk Ramón, quienes continúan trabajando en su siguiente material que contendrá 13 canciones inéditas y originales, una versión de un tema pop de los años 90 y una popular canción michocana, aunque les dejaremos algo de los señores de Roald de Punk, la primera banda de punk mexicana en grabar un disco de este género en nuestro país y que escenario que pisan, escenario que prenden con la gran energía característica, que los caracteriza, perdón, así es que no se los pierdan en este festival. Otro de los que estarán presentes es Lengua Alerta, quien inicia su carrera solista hace una década retomando elementos de la cultura sound system de Jamaica del hip hop recorriendo gran parte de México, Centro y Sudamérica, Canadá y Europa, llevando consigo un mensaje positivo y propositivo. Ha sido galardonado en los cimas por sus dos discos de larga duración del 2010 y 2014, además de la música en donde en los últimos años ha participado en más de 15 proyectos discográficos como invitado, también se ha convertido en un luchador de las causas sociales y aquí un poco de lo que seguramente podrán escuchar durante su directo. Otra muy buena banda es Señor Bikini, banda que surge en el año del 99 en la Ciudad de México con la idea de emular el sonido clásico de la música surf y el rock instrumental, han participado en diversos acoplados, eventos y festivales de música en prácticamente toda la república, incluso en cine por ahí del 2008 y recientemente lanzaron su nuevo material titulado de John Hegel que ya pueden escuchar a través de YouTube y que también sonará el próximo 26 de mayo en el Festival Cultural Vive Rock La Bolsa 2019. Otros que estarán presentes en este festival son los señores de Interpuesto, originarios de Cuauquiclán y Scali formados a finales de los años 90, una banda que se ha consolidado como una de las mejores bandas rockeras a nivel nacional con grandes éxitos como Historia de un Minuto, Volveré, Quién te Cantará, La Noche Triste, una rola de moda entre muchas otras que han marcado la historia musical en nuestro país y con las que la agrupación ha sabido mantenerse en el gusto de la gente y también sobreviviendo ahí a las modas a través de sus ya casi 50 años de carrera. Asimismo está Root Boys, banda de Huixquiluca en Estado de México formados en el año 2000, la cual fusiona el ska con otros géneros como el punk y el reggae que en pocos años se comenzaron a colocar en el gusto del circuito underground contando hasta la fecha con cinco materiales discográficos y presentándose en decenas de festivales de gran importancia, siendo de los más recientes el 360 Revolution Scan y el Vive Latino, entre algunos otros, además de que a la par de la música se han dedicado a crear una línea de ropa con diseños propios ofreciendo más de 50 modelos. Síganos que sin duda será una gran presentación como en cada escenario que pisan. Para ir concluyendo, también les tenemos a Royal Club, nacidos de las cenizas de la Matatena, que se iniciara por ahí del 94 y que tras un largo caminar y resistencia en la escena underground andan festejando sus 25 primaveras con todo el poder del sky, por supuesto, continuando con la promoción de su más reciente material titulado Lúgubre, Lúgubre, perdón, un EP de cinco temas donde la agrupación vuelve a su estilo clásico, plasmando la idea de criticar lo social de una manera constructiva. El disco fue presentado oficialmente a finales del año pasado y se encuentra disponible en físico y en todas las plataformas digitales. Para ir cerrando, tenemos a Banda Wozik, pioneros del rock urbano, formados en el 83 con canciones basadas siempre en sus experiencias, quienes lanzaron en el 87 su primer disco de nombre Abran Esa Puerta, que fue uno de los más vendidos, y a poco más de 36 años de carrera, después de su último material llamado Genoma Humano del 2004, apenas en este 2019 lanzaron de manera independiente, tras una larga lucha legal, el disco titulado Trascendencia, que ya está disponible en físico y en las diferentes plataformas digitales, con lo cual la Banda Wozik está echando a la casa por la ventana con este nuevo disco y entusiasmados por dar a conocer el nuevo material a todos sus seguidores en directo. Por lo tanto, ustedes que se encuentran cerca de la zona de Zompango, Estado de México, tendrán la oportunidad de verlos al igual que las demás bandas que aquí les acabamos de presentar y que también estarán en este Festival Cultural Vive Rock La Bolsa, que se realizará el 26 de mayo en San Juan Ciclaltepec, por lo cual no olviden ya lanzarse por su boleto, ya que está a tan solo 90 varitos, mientras que el día del evento estará en 110. Y bueno, pues por nuestra parte esto ha sido todo por el día de hoy, no se olviden de poner nuestras redes sociodigitales como Black2Rock en Facebook y en YouTube como Garco Producciones, para que no se pierdan de conocer la información de ningún festival a realizarse próximamente en nuestro país. Suscríbanse, denle like y activen las notificaciones, que aquí los esperamos el siguiente viernes con más de Black2Rock.